Miguel Ángel Borja se despidió del Atlético Junior. El delantero colombiano publicó un mensaje en el que se despide del equipo tiburón. Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, el periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón, manifestó el talentoso atacante a través de redes sociales. Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto, recalcó. Tras la eliminación de la Liga Colombia y de la Copa Sudamericana, la hinchada juniorista confiaba en que las directivas del club pudieran hacer un esfuerzo económico para hacerse a los derechos de UEFA, con miras a la temporada 2021. ¿Será el final de esta novela?